¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas y cada una de las misiones de la semana 3. Va a haber bastante jugosa y deliciosa XP, la cual vamos a ver en este video. Así que no perdamos más el tiempo y vámonos directo a una partida. Para esta misión vamos a tener que venir a dos ubicaciones, ya sea el circuito de Chunker o la caverna de control. Vamos a tener que utilizar un total de dos ascensores. Pero bueno, ¿cuáles son los ascensores? Son estos menos. Los que son como un zip line pero nos mandan hacia arriba. Vamos a empezar con el circuito de Chunker y las ubicaciones que hay. Este es el primer ascensor. Nosotros tomamos esto y ya nos contaría uno. Necesitamos tener dos, entonces vamos a la siguiente ubicación. En esta zona tendremos nuestro segundo ascensor. Nosotros lo tomamos. Les enseño en el mapa la ubicación. Ahora estamos hasta acá. Y hay una tercera ubicación acá. Se los voy a enseñar. La tercera ubicación es este ascensor que se encuentra aquí. Aquí lo tomamos. Y ahí está. Esa es su ubicación. Para hacer este desafío nada más necesitas dos ubicaciones. Pero también te voy a enseñar las de la caverna de control. Así que vamos. Para la caverna de control vamos a tener bastantes ubicaciones. Pero todas van a estar del lado de los dirigibles. Por ejemplo, aquí tenemos una. Para subir a los dirigibles aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Ahí van tres. Y aquí adentro también tenemos algunas. Por ejemplo, aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. O sea, sí hay muchas ubicaciones para hacer esto. Entonces, lo que les recomiendo es quedar del lado donde se encuentra el dirigible. Porque de este lado vamos a tener casi todas las ubicaciones. Para los que quieren ver en el mapa. Es esta entrada. Toda esta zona. Vamos a estar llenos de esos elevadores. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Aprovechando que vamos a estar en la caverna de control. La siguiente misión nos va a decir que tenemos que abrir tres cofres o cajas de munición en alguna base de la OE. Y qué mejor base que esta base más grande. Una manera para hacer este desafío lo más rápido posible es que les recomiendo venir hasta arriba. Y es que aquí hay un escaneo. Cuando escaneemos podemos ver la ubicación de todos los cofres y de todas las cajas de munición. De esta manera vamos a poder hacer el desafío bastante rápido y bastante sencillo. Les enseño una de las ubicaciones de los escáneres para que puedan hacer este desafío muy rápido y sencilla. Para la siguiente misión vamos a necesitar un atrapavacas. Los atrapavacas los vamos a poder encontrar en las cajas de munición que son rojas. Y lo que tenemos que hacer es modificar un vehículo. Una vez que lo modificamos así ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil. Bien, estas son las cajas que les decía, las cajas de munición rojas. Nosotros abrimos aquí y tenemos la probabilidad de sacar un atrapavacas. Para esta siguiente misión vamos a necesitar un revólver. Este es el revólver. Y lo vamos a poder conseguir en drops al azar, en el suelo o vamos a poderlo encontrar en los cofres. El chiste es que tenemos que hacer 100 puntos de daño a 30 metros de distancia con el revólver. Bueno, ahí estamos a 46, todavía no nos los cuenta. Y con eso tendríamos nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Para esta siguiente misión vamos a tener que venir al clarín. Aquí vamos a tener que hacer daño a personas. Tenemos que hacer 75 puntos de daño. Y ahorita que está la invasión va a ser bastante rápido. Unos cuantos tiritos y lo vamos a poder hacer. También este mismo desafío lo podemos hacer en otras ubicaciones. Está el clarín o también lo podemos hacer aquí en la estación de sinapsis. El chiste es que tenemos que hacer 75 puntos de daño y con eso tendremos nuestro desafío completado. Para esta siguiente misión vamos a tener que venir y bailar a menos de 10 metros de un personaje. Para eso podemos hacerlo en muchos lugares. Lo podemos hacer al lado de cualquier NPC o podemos estar aquí al lado de los sentinelas de los 7. Una vez que hayamos ganado en la guerra que se encuentra en el clarín. Nosotros vamos a venir acá y en las que ganamos vamos a bailar con nuestros aliados. Por eso ya tendremos nuestro desafío. Para esta siguiente misión vamos a tener que conseguir 50 puntos de escudo solo con consumibles. Para eso les recomiendo venir a esta zona. Esta parte exactamente del río. Aquí. Y dejenles explico por qué. Una vez que llegamos a esta zona vamos a ver que está llena de hongos. Los cuales vamos a poder consumir. Entonces vamos a venir y vamos a vaciar todo lo que se pueda con hongos. Recuerden para hacer este desafío simplemente tendremos que juntar 50 de escudo. Aquí fácilmente hay para conseguir más de 100 de escudos a lo largo de todo el río. Para esta siguiente misión nos van a pedir que mejoremos un arma. Para eso podemos ir a cualquier banca que se encuentra dentro de las gasolineras. Las gasolineras siempre va a haber en las gasolineras. En este caso yo estoy utilizando la de aquí. Aquí exactamente. Y simplemente tenemos que mejorar un arma. Les recomiendo que sea una gris para que así no tengamos que gastar mucho oro. Y ya con eso fácil y rápido tengamos nuestro desafío. Para esta siguiente misión vamos a necesitar un arma legendaria. Para eso son las armas doradas. Y lo que tenemos que hacer es 150 puntos de daño con ella. Puede ser con cualquier tipo de guardia. Puede ser con cualquier tipo de enemigo. El chiste es que hagamos 150 puntos de daño. En este caso a ver. Venimos. Vamos a pasar. Con estos dos tiros ya tendremos nuestro desafío completado. Y con eso amigos tendremos todas las misiones completadas de la semana 3. Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les sirvió. Me ayudarán mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. También nos puedes ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.